¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Yo soy Rocky! Y aquí está en mi canal Un vídeo de Fortnite Y bueno, este vídeo Lo estoy jugando con mi colega Chamanicus, que no va a saludar Porque... Estoy haciendo el... El de este Saludo en edición, pero bueno Y bueno Os traigo este vídeo, os pondré un poco al corriente Más o menos Son las 3, 4 de la mañana Y... Llevamos perdiendo unas cuantas Y estamos ya hasta las cojones Solamente os diré eso Y... Os dejo con el vídeo Y espero que os guste ¿De dónde caemos? Si podemos en las casas de la izquierda mejor Vale Te voy a seguir esta vez Vamos a las casas de la izquierda Si Yo voy a la segunda Vale Aquí de momento no cae nadie Vale, aquí he tocado una basura pero de las gordas gordas Aquí no hay ningún copo Aquí sí Vale Pues si te asalto, vete Vale, basura pero súper tocha, eh Si De esta que dices... He ido a cagar y me han salido esto Aquí... Aquí... Bastante mierda detrás Solo había un arma en el cofre Vale, un escudito Vale, me muevo ese tío Vale... No hay cofre aquí en medio Vale... Os anunzamos... Tengo un escudo para ti, eh Vale, yo tengo uno de los grandes Me lo cae... Anunzamos a la casi en frente Vale, vamos a ir A la... a la grande grande esta, eh Cuidado, hay un pao, hay un pao, hay un pao Escóndete, escóndete Vale... Lo he... Se pegan, se pegan Voy por detrás, voy por detrás Vale... Están aquí pegándose, eh Me han dado, tío ¿Cómo me han dado? Están aquí conmigo, eh Voy contigo, voy contigo A tu plataforma Hostia, detrás, tío, detrás Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Encima de la casa Lo empujo, lo empujo No lo puedo empujar Está ahí, está ahí ¿Dónde está ahí? 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 ¡Qué bueno! ¿Te has casado los dos? Sí Qué grande, tío Buenísima, tío, has aguantado muy bien Cuidado Es que yo no tengo armas, tío Hostia, sniper, sniper para mí Escudito Escudito Yo tengo escudo Vale, yo tengo solo un escudito pequeño que ahora me lo voy a tomar Toma, pilla esto ¡Ostras! Mira ahí No, 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 ven, ven ¡Olo, lo, lo, lo! Te sigo, te sigo ¡Escarache! ¿Escarache? Ostia La piba para mí Va, pues yo escarache Aquí otro escudito Vale, voy a coger aquí el escudito Vale, voy a recargar todas las armas Vale, creo que hemos bloqueado todo, ¿no? Bien Esto está aquí, esto aquí La piba para aquí Vale Pues a mí Una... Genial Me falta una escopetilla y ya está Mira, aquí hay una trampa Ojo, la sacamos Que no nos liemos luego Sí, sí, quitará Ahí está Y como nos explote en la cara El Mr. Tramper Vamos a ver jodidos Perfecto, perfecto Aquí he visto munición Muy buena Ahí está, estamos muy bien Vale, ¿me tomo poti? Sí, tú tomate A ver si aquí hay algo más No Qué buena chamati Vamos a ver si hay algo más de luz Que no tenemos tiempo Venga Si se cierra cerca Yo lo he visto por arriba, tío Pues que no... Yo voy pegado a ti, eh Sí, no he conseguido llegar He dejado que saltara, me he cubrido un poco Yo me he puesto a construir rapidísimo Pero... Nada Vale, cofre arriba Ah, mira, más Eh... Pues he cambiado las granadas por esto Vale Ah, mira, aquí hay vendas Voy a tomar una Si quieres, aquí hay No, yo no puedo tomar vendas Pues aquí abajo hay un cofre, me parece Pero sí que las voy a coger Vale Pues aquí hay más para que vaya recolectando He dejado un arma azul Vale Vale, su fusil verde Vale Trampita para ti Vale Subo para arriba Vale, tengo Aquí la llevo Un momento la guardamos Vale Vale, nos movemos Sí, es que no hay nada más No hay nada más No hay nada más ¿Por aquí? No O al menos no aparece Llegarme la antena de radio Hay que moverse ya, eh Sí, 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 tranqui, tranqui Llegarme la antena de radio De Lude yo estoy bastante contento ahora Llevo tres minipotis Sí, yo voy muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que llevo? ¡Ah! Que tengo un fusil de asalto azul Sí, yo sin saberlo Qué buena Se ha salido muy bien ese Teamfight, eh Sí, 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 sí Porque yo me he hecho la construcción Si es rápido He pillado el otro por detrás Ya ves Ok, tranquita por aquí Vale Llegué yo un cofre Perfecto Voy a hacerlo Joder Joder, no me voy a subir a este paso Ahora ¿Una bug? La granada esta Si es que la llevo yo Es que no tengo espacio para la granada Vale, pues... Está arriba el Bowie Dejo el fusil de asalto que es verde Me quedo la azul, ya está Llevo la Bowie Vale, perfecto Qué bien, hemos podido lootear bien esta casa ¡Perfecto! Esta vez hemos salido bien, ¿eh? Quedamos 24 Es muy factible, eh Se puede ganar A ver si es que nos tienen ahora a lanzar cohetes Que entonces ya... Un poco difícil Joderían Espera, estoy recargando todas las armas Vale, ya está Tengo otras bien recargadas Sí Muy buenas ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Oh, se nos cierra aquí Vale ¿Y dónde cae el globo? Se escucha un cofre aquí Arriba, ¿no? ¿El globo? ¿Qué globo? Sí, claro, aquí a la derecha ¿Escucho el globo? De un globo Ah, no, no ¡Oh, escarache dorada! Vale, toma ¿Quién es esa? Vale Vale El globo está tomado por culo, lo estoy viendo, eh Hay que ganarle, ¿eh? Arriba de otro Un experimento para mí Sí, hay otro Vale, aquí hay otro escopeta Tiene que jugar bien Aquí, ¡hup! Ojo, ¿eh? Ahí Ábrelo, a ver qué sale Nada ¡Hup! Aquí escudito Para mi Vale, para ti, para ti Muy buena Tira unos 22 Estamos jugando como si tienen que jugar bien. Si. Vale, por dentro. Yo no veo en el lobo. Vale. Vale, aquí trampita. Esta me la voy a quedar yo. Vale. A ver si puedo hacer algo así. No puedo ver que hay aquí arriba. No. ¿Quieres que meta algo? No hay nada, tío. Vale, yo me quedo cubriendo. Vale, ¿nos vamos por aquí dentro? Sí, venga. ¿Tú ves bien de balas? Tengo 83, ahora me pone. Vale. Lo siento en este momento. Vale, yo me metería en el puente y me quedaría ahí. Vale. A cambiar. Vale, un poquito. ¿Por aquí siempre hay alguien o algo? ¿Escopeta en mano? Si me mueve a alguien a una distancia buena, le voy a soltar un tiraco con el sniper que se va a cagar en mis muertos. Vale. Espera, aquí abajo a veces hay algo bueno. Te sigo, te sigo. Vale, por aquí no, por el otro lado, por el otro lado. O sea, mi culo va a estar pegado al tuyo. Que me lo dijo Manny un día. Y ahí vas bien tú. ¿En qué quieres hacer? Baja aquí. Y aquí... Ah, está looteado ya, eh. Eh, hay alguien... Ah, no. Parecía... Aquí hay una puerta. Hostia. Sí. Ya lo han, ya lo han luceado. Y en medio hay un cofre a veces. Sí, lo han luteo también. Sí. Vale, pues... Nos quedamos... Por aquí abajo. Esto lo han construido ellos. Hasta esta gente se ha construido, eh. Sí, pero... Se hacen estrellas ya a su medida, tío. Sí. O sea que han tenido tiempo aquí para construir mierdas. Bueno, yo me quedaría aquí escondido, eh. Oh, qué buena esa construcción. Vale, pues yo me quedaría por aquí. Hostia, qué susto. Joder. No sé qué ha pasado, ese sonido ha sido súper tocho. Sí, sí, sí. Pero... Bien hecho, nada. Tú solo quedamos 13, eh. Sí, sí. O sea... Bien. A mí me gusta, en plan, la acción y que los matemos, ¿sabes? Aparte de ganar. Me gusta el matar. Se nos cierra bien, eh. ¿Vamos? Vale, vamos ya, vamos ya. Ah, tú, 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 tú. Se han hecho construcción aquí arriba. Corre, corre. Justo ahora. Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Mira, mira, mira. Hay que rushear, eh. Vamos a rushear pero con cabeza. Vale, escucho disparos hacia aquí. Te espero, eh. Vale, espérame. Si los ves, avisa. Al momento no veo nada. Voy contigo, perfecto. Agachado. Vale, no hay nadie. No, no hay nadie. ¿Tienes alguna trampa? ¿Te sobra alguna? Me sobran dos. Dame una. Una. Cuidado las dos. Para que las coloques como tú sabes. Las voy a meter justo aquí en el camino de atrás, porque si a alguien le da por subir, la tenga que romper. A ver. Se he puesto. Cuidado, no te quedes mucho quieto. ¿No? ¿Por qué no me deja poner la trampa? Porque son escaleras, quizás. No, no. Pues te tiene que dejar. Uh, pero una ahí va a ser letal, eh. Sí, si le estoy dando. Pone T. Coger suelo. Ya está. Una de esas puede ser súper letal. Para que no nos venga nadie por detrás. Muy bueno. Si no vas a escuchar sonidos. Vale, hay que mirar un poquito. Vale, estamos en el punto. Yo me destruiría un poco. Vale. Tampoco mucho, que tampoco tengo mucho material. Vale. Vale. Disparan aquí. Sí. Hay que ir mirando de vez en cuando hacia abajo. Mira, me voy a poner a farmear un poco. Metal. Vale. Uff. Joder, cómo suena esa mierda, eh. Puta noche. Joder, no veo de nadie, eh. Veo caer un globo. Veo caer un globo. Sí, pero con la tontería esta me acabo de conseguir 100 de metal. Vale, bien, 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 bien. La gente que quiere estará campeando como nosotros. Sí, sí, seguro. Hostia, el globo lo veo caer, pero no lo veo cuando estará abajo. Qué puta de ahí lo podrán lootear. Vale, ya está. Vale, hay que bajar por aquí al lado. Míralo. Está aquí el globo al lado. ¿El globo? Sí. Ven, ven, ven. Ha caído bastante lejos, eh. No. Ey, no dispara gente, no dispara gente. Venga, voy saltando. Perfecto. Una vez. Ya veis. En esto sí, de bajada sí, pero de otras cosas no. Tú, el globo está aquí, eh. Vale, pues si vas a coger con mucho cuidado, eh, que estamos bastante separados. Sí. No, no, no. Te voy a esperar, aquí. Vale. Vale, estoy contigo, estoy contigo. Sigue, sigue. Tú mira por arriba. ¡Eh! Hay alguien en el globo. ¿Estás preparado? Ahí, ahí vienen. No tengo materiales para construir, no tengo materiales para construir. Le he dado un tiro, le he dado un tiro y lo he matado. Muerto, muerto, muerto. Azuka, Azuka, Azuka. Lo cojo. No tengo materiales para construir, no tengo materiales para construir. Azuka, Azuka, Azuka. Vale, construyo, construyo. Tengo Azuka, tengo Azuka. Yo también tengo Azuka, eh. ¿Escara H? Eh, cojo esto. Vale. ¿Qué has cogido? Me he cogido también la escopeta. Yo no he cogido nada. Vale, tengo menos Q2, eh. Hostia, quito esta escopeta que es mierda. Y voy a coger esto. Vale, hay que avanzar 20 segundos, 20 segundos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Muy buena, muy buena. Es que no tenía para construir nada de nada. No pasa nada, no pasa nada. Yo he ido a saco. Muy buena, me ha echado el foco a mí. Hostia. Vale. Quitamos 8. Sí. Nosotros dos y sismo. Vale, vale. Ya llegamos al punto. Aquí hay una construcción. Y acaban de poner algo aquí de metal. Y acaban... De poner nada. Eh, aquí hay alguien muerto, eh. Sí. Voy a recoger el muerto. ¡Hostia! Escupitazo. Me ha caído de arriba, me ha caído de arriba, me ha caído de arriba. Chamba, está encima mío. Está aquí, está aquí, está aquí lo tienes. Qué grande, qué grande, qué grande. Qué grande, qué grande. Vale, me escondo aquí de vale, para que construyas un muro y... Ojo, ¿hay una trampa? No, 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 no hay, no hay. Construye un muro. Espera, eh, que estoy poniendo de metal. Vale. Uff, vaya escopitazo me ha soltado, eh. Vale, me voy a curar. Rápido, rápido. Hace una puerta. Vale, ahí que hay una poción, perfecto. Me la tomo. Cuatro pociones. ¿Qué hay? Aquí está lleno de escarros dorados, eh. Vale, yo he empado construyendo justo ahí, eh. Uff, casi le doy. Voy a tirarle bazooka a debajo suyo. Para tirarle la estructura. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Me quedo sin balas de bazooka. ¿Tú tienes? Sí, sí. Quitamos cinco. ¿Cuántas balas te quedan de bazooka? 18. Uff, casi me como una trampa, tío. Tío, le han dejado una ahí. Tienes que avisar, tío. O sea, le he oído a que la ponía. Hay un poque, hay un poque, un poque. Muerto, muerto. Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba en un arbusto debajo. Vale, metemos los potis. Quedamos cuatro, eh. Estamos aquí dentro del punto. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Le disparo con bazooka. Al árbol, al árbol. Están en la derecha, en la derecha, en la derecha de la casa. Están detrás de la casa. Detrás de la casa, eh. Vale. Vale. Vamos, Rocky. Espera un momento. Vale, vamos, vamos. Vamos. Ojo, ojo. ¿Está escondido? ¡Oh! ¡Victoria magistral! ¡Qué buena! ¡Perfecta! Así sí, coño, tío. ¡Buenísima, Rocky! ¡Hostia puta! ¡Qué bien hemos jugado! ¡Coño! Sí, joder. Rápido, quiero hacerle joder. Ahí está. Rápido. 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 ¡Atomante! Rápido.